Germán, ya tenemos un nuevo invitado, nos vamos a la ciudad de Morteros y bueno, flamante director de turismo justamente de esa ciudad y bueno, ha hablado en otras oportunidades con nosotros Luciano Smud, buen día, bienvenido Buenos días Ivana, Germán, buenos días a toda la audiencia bueno, gracias por permitirme compartir este espacio como bien lo decían ustedes, hace poquito que me integré al área de turismo de aquí del municipio de Morteros y bueno, con ganas de hacer muchas cosas y bueno, también tomando este desafío y la responsabilidad Un área donde en toda la región o por lo menos en todo este corredor ha tomado magnitud en los últimos años de cara a lo que, bueno, todos sabemos estamos en una región, la región de Ancenusa muy importante y valorada en este último tiempo casualmente esta semana hablábamos con Walker con Adrián, que también con el apoyo de todos ustedes y de todos los encargados de turismo de la región están haciendo un buen trabajo contame con lo que te encontraste y con los proyectos que vienen ahora Exactamente Germán desde que se creó el Parque Nacional Ancenusa inclusive desde el año pasado que se creó el Ente Regional Ancenusa hay como un compromiso y una responsabilidad de los distintos municipios las distintas localidades que integran este Ente de trabajar en la promoción, difusión y preservación precisamente del Parque Nacional por el cual se van creando distintas áreas que toman este compromiso a través del área de turismo, a través del área de ambiente si bien son áreas nuevas que en su momento no estaban tal vez previstas hace 10 años atrás hoy en día empiezan a tomar también responsabilidades y compromisos dentro del ámbito municipal y siempre se trabaja a nivel provincial con las distintas planificaciones que se proyecten y al mismo tiempo hay un gran trabajo mancomunado que es un poco con lo que me encontré para responder a tu pregunta me parece que esa es la clave tratar de trabajar las distintas localidades los distintos municipios a través de un trabajo colaborativo que permita no solamente promocionar cada una de las localidades a través de sus bondades, a través de sus particularidades sino trabajar en el ámbito regional de promocionar la región de Ensenusa como un espacio, un lugar que permita identificarnos que permita darnos a conocer que permita promocionar y transmitir un poco cuáles son nuestras características y todos los beneficios que puede tener esta región que la verdad que vemos que siempre es cada vez más grande el interés que hay con la región de Ensenusa Bien Claro que sí, Luciano En torno a este ente regional que nombrabas y ya los primeros encuentros en donde estás siendo partícipe nos anoticiábamos que están trabajando desde ya en un congreso que también habrá en este año 2024 ¿Algún adelanto sobre eso que puedas dejarnos? Sí, exactamente Bueno, en la última reunión del ente regional Ensenusa que se realizó en Marul el próximo, el pasado lunes la verdad que, bueno, como eje central fue justamente la difusión, la promoción del parque nacional el turismo, el tratar de articular diferentes acciones y una de ellas fue la presentación de parte de Aves Argentina de este congreso internacional que se va a estar realizando donde van a estar participando científicos van a estar participando fotógrafos bueno, personas que están vinculadas al estudio precisamente de nuestra región que la verdad que tiene una biodiversidad grandísima y además la intención es involucrar a los distintos lugares o los distintos municipios o localidades que integran la región de Ensenusa en un recorrido integral no solamente como Miramar, como eje central sino que al mismo tiempo se vayan involucrando las distintas localidades lo que nos comentaron a nosotros es precisamente cómo se va a estar realizando esta actividad que va a ser en octubre y que vamos a empezar a trabajar en conjunto eso es el avance que nos dieron y que la verdad que nos entusiasmó muchísimo porque, bueno, genera esta primero el trabajo en conjunto con las distintas localidades que yo subrayo esto que me parece fundamental y que además nos hagan partícipe no solamente en la colaboración de trabajo sino que también la posibilidad de que se haga un recorrido más general y que, bueno, puedan conocer las distintas localidades de nuestra región Seguramente que tenés un equipo también que te apoya, un equipo de trabajo detrás que está constantemente en contacto con otras regiones, con otros lugares como para ir reforzando todo este trabajo que dentro de todo, y entre comillas es nuevo para ustedes Es nuevo, es nuevo para todos nosotros Bueno, yo si bien tuve una vinculación al turismo a través de la docencia cuando se creó la primera carrera de turismo aquí en El Espeleta Otra cosa para observar también ayer, dando clases también ahí en el colegio veía el interés que hay por esta carrera hablaba con la directora se está realizando una nueva corte que va a estar terminando en estos últimos, este último año y la verdad que hay muchos estudiantes hay un interés por el lugar hay un interés por la carrera y sí, como decís vos Germán estamos en contacto permanente yo me incorporé hace dos semanas estuve en contacto con las distintas localidades tenemos un grupo de trabajo de turismo de Ancelusa y bueno, ya por lo pronto nos vamos a poner de acuerdo por ejemplo, en realizar un cronograma de actividades a nivel regional donde cada una de las localidades que tenga un evento de interés que quiera invitar a las distintas localidades de vecina se pueda sumar por eso vamos a armar un cronogramo muchas veces para no superponer estas actividades que son importantes para cada una de las localidades entonces bueno, trabajar en conjunto yo aquí en el municipio por momentos estoy trabajando solo en esta área pero al mismo tiempo estoy trabajando también con el área de comunicación son áreas que se vinculan mucho el turismo tiene mucho de comunicación también o a través de la imagen o a través de la fotografía y nosotros también o por lo menos mi área está integrada al deporte a la Secretaría de Deporte depende de la Secretaría de Deporte nosotros consideramos que el deporte es y la verdad que podemos seguir potenciándolo como una herramienta de promoción de nuestra localidad el deporte sin duda de morteros en nuestra región ha sido vidriera de nuestras localidades por la trascendencia de sus deportistas por la visita que tenemos de distintas actividades deportivas o distintas eventos que se realizan entonces vamos a tomar como eje también el deporte para combinarlo con actividades recreativas para combinarlo con actividades en la naturaleza la verdad que nos da esa posibilidad por ejemplo ahora muy pronto el 16 de junio vamos a hacer un cross-running en el bajo de Anzenusa es una actividad bastante moderna para nuestro lugar porque en definitiva siempre estamos más acostumbrados al running de afalto bueno esto va a ser más tipo aventura tipo cross por los senderos de Anzenusa y además por la costa en el bajo y esperamos ya tenemos interés de muchos deportistas de nuestra región de distintas localidades nos vamos a sumar a la segunda vuelta de Anzenusa con el baquet la verdad que tengo que agradecerle a Brinkman a todo el equipo de trabajo de la dirección de turismo del municipio bueno a los organizadores a Daniel del Termino y demás que cuando nos quisimos integrar enseguida nos dijeron que sí que nos sumemos y la verdad que bueno son actividades que están vinculadas al deporte y que nos permiten generar este tipo de eventos donde podemos dar a conocer nuestra localidad recibir visitas y bueno compartir buenos momentos y difundir un poco cuáles son los beneficios o en la verdad las particularidades que tiene en este caso Mortero por ejemplo muy bien un sinnúmero de actividades bueno el deporte el turismo yo te quiero hacer Luciana una consulta cuando nombrabas tu participación también ahí en el espeleta la tecnicatura justamente en turismo y en hotelería tendrían este año 20-24 los primeros egresados de esa tecnicatura tengo entendido porque le preguntaban a la profesora ayer si no me dio mala información si serían ya la primer corte de egresados de esta tecnicatura si bien tuvo una anterior estoy hablando de aproximadamente entre el 2008 y 2010 esta sería ya la segunda corte de egresados que va a tener la carrera de turismo y la verdad que son muchos inscritos hay gente de distintas localidades bueno me parece que vamos entendiendo que si bien este es el primer paso de lo que tiene que ver con el turismo y la promoción de nuestra región me parece que va a ir creciendo va a ir creciendo es un área nueva y que también tiene que ver con el sentido de pertenencia me parece que la valoración de lo que tenemos nosotros sin duda va a generar también una repercusión en los demás y con eso hay que trabajar también en el ámbito educativo a través de las escuelas y demás pero si va a ser la primer corte este año dentro de lo que va a ser el regresado de la esperanza bien hablaba recién Luciano de el trabajo en conjunto con los distintos municipios cuáles son esos municipios con los cuales están trabajando en ello 21 localidades que integran el ente de Ancenusa no recuerdo todas pero va desde Morteros hasta Sebastián del Cano es todo el área que bordea justamente la laguna Ancenusa desde los extremos como para en determinado algún momento Miramana está en el punto medio pero hay distintas localidades que involucran este ente regional con el compromiso de promocionar la región en general yo lo hablaba anteriormente con otras personas que están dentro del área de turismo a medida que voy también interiorizándome y tratando de aprender de los que ya vienen trabajando también y veíamos esta particularidad que muchas veces nosotros vamos de vacaciones por ejemplo a otro lugar al norte por ejemplo y ya los recorridos no son en una localidad sino que se van recorriendo distintas localidades y nos llevamos la impresión de cuál es su idiosincrasia de cuál es su gastronomía de cuáles son sus costumbres de cuál es su arte de cuál es su cultura la verdad que que me parece que el trabajo si lo realizamos en forma conjunta lo vamos a potenciar mucho más me parece que que el compromiso de cada una de las localidades está y que bueno hay mucho interés de parte de todas las localidades que integran el ente y con muchas ganas de hacer cosas así que esperemos que que se puedan realizar proyectos en conjunto y que lo podamos llevar adelante creo que así será como él decía uno cuando va de vacaciones cuando va a recorrer el norte el sur no se queda en una sola ciudad o en un solo pueblo hace base ahí después recorre conoce y esa es la idea al mismo tiempo porque yo pienso que de todas las localidades que nombraste que conforman el corredor de Ancenusa cada una tiene lo suyo cada una tiene algo para aportar a la hora de conocer para que el turista conozca y también se puede hablar de renovación en cuanto a distintas infraestructuras para atraer más al turismo esto también pone en movimiento otras cositas en cada localidad como arreglar distintos espacios poner en valor otras cositas históricas para que el turista se sienta atraído y poder visitarlo Sí, es fundamental eso es fundamental más allá de los proyectos y las actividades en conjuntas la infraestructura la bueno, también la puesta en valor de algunos lugares y demás es fundamental para tener lugares de interés para tener lugares recreativos tiene que estar acompañado con políticas de acción que permitan que se puedan ir incorporando bueno, ya sea la parte de infraestructura como también la parte de generar lugares de interés y demás que van acompañado con todas las actividades que se puedan desarrollar me parece que la gestión y la inversión de parte de la provincia de los municipios de la nación es fundamental también para acompañar este proceso Luciano ya para ir finalizando veíamos unas tomas aéreas de la ciudad de Morteros inmensa la ciudad hermosas imágenes que hemos tomado vos aceptaste un nuevo desafío y un nuevo compromiso al frente de un cargo asumiendo como nuevo director ¿lo aceptaste rápido o consultado también con la familia ¿cómo fue eso? No, la verdad es que yo tuve una experiencia previa trabajando en comunicación dentro de la municipalidad del ámbito municipal comencé a hacer algunas actividades vinculadas a la producción audiovisual y demás y cuando me propuso Sebastián tomar el cargo o el área de turismo me pareció interesante sí, por supuesto lo consulté con mi familia siempre también la gestión pública no solamente eres mandante en el área que cada uno le corresponde es siempre involucrarse con muchísimas otras cosas que también te llevan a estar permanentemente vinculados pero bueno la verdad que me dijeron que sí que tome el desafío que es algo nuevo por ahí como nuevo a veces también es un poco desconocido no sabemos si va a ser fácil si va a ser difícil pero bueno el entusiasmo está y me contagió también el entusiasmo a nivel regional que es lo que mencionaba anteriormente me parece que hay un interés hay un interés de trabajarlo a través de los municipios hay un interés de parte de los intendentes hay mucho trabajo y ganas de cada uno de los encargados del área de turismo cada uno de los encargados del área de turismo no solamente nos dedicamos al área de turismo hacemos otra actividad dentro del municipio pero más allá de eso me parece que hay un interés conjunto que bueno eso contagia y uno también se entusiasma y bueno acepta el desafío Luciano muy bien muy bien querido te felicitamos te agradecemos por tomarte un tiempito en tu trabajo atendernos para explicar y poner en valor todo lo que se viene todo lo que se está trabajando en cuanto a turismo aquí en todo el sector de Ancelusa muchísimas gracias gracias a ustedes como siempre un abrazo grande saludos chau querido chau Luciano Smut entonces desde la municipalidad de Morteros quien está ocupando ahora el área de turismo que lindo decir turismo uno dice turismo y ya armó la valija yo ya armó el bolso queremos irnos crimen que lindo bueno tienen mucho trabajo por delante Morteros Brinkman y las 20 21 localidades